Música Mi entrada a Frecuencia Ucil fue totalmente casual porque yo acompañaba a una amiga, no sabía que existía digamos esta cabina de radio y ahí encontré en ese entonces el productor era Lorenzo Castro y conversé un ratito con él, le conté que estudiaba Ciencias de la Comunicación y que me encantaba el tema de la radio porque yo había tenido un programa de radio cuando era niña y así de casualidad él me propuso y no quieres entrar, no quieres aprender un poquito acá, practicar, obviamente pues me sentí feliz de hacerlo y en menos de un mes ya estaba conduciendo, siendo una de las conductoras del programa Frecuencia Ucil con otros estudiantes de Ciencias de la Comunicación. En ese momento en el que yo estaba en la radio, el país definitivamente vivía un escándalo político porque Alberto Fujimori, quien era presidente por tercera vez, renunciaba vía fax debido a los bladivideos, eran estos videos generados por el asesor presidencial de ese entonces, la de Miro Montesinos, donde se veía claramente y el país se enteraba que sobornaba a políticos, a empresarios, a empresarios de medios de comunicación, así que para los estudiantes de los medios de comunicación de ese entonces también era sumamente preocupante. Definitivamente hasta el día de hoy, después de tantos años, aún recuerdo muchísimas cosas que aprendí en Frecuencia Ucil, aprendí cómo se realizaba un trabajo en equipo, aprendí no solamente el hecho de hacer locución radial, sino también el hecho de cómo hacer un programa, cómo producir un programa diario, a quién vamos a entrevistar mañana, era la pregunta diaria y la gestión para poder hacer la entrevista, entonces definitivamente Frecuencia Ucil me enseñó más que locución a trabajar en equipo, definitivamente. Frecuencia Ucil, para mí, sin duda alguna, una experiencia inolvidable. Frecuencia Ucil, para mí, sin duda alguna, una experiencia en equipo,